Tengo un rato donde no va a hacer un vlog, me vine a meter a la selva de asfalto A meternos a este, a este vergueo llamado tráfico Ojalá ese Muy buenos días gente Bueno no sé a qué hora se irán a ver ese video, no sé si es tarde, noche, madrugada o... Bueno no importa, lo único es que es un saludo para ustedes Primero, estoy en el carro mi hermano Quiero contarles esta experiencia porque a mí se me arruinó el carro hace algún tiempo Los que me siguen en Instagram se harán esa novela que tengo con mi carro Que pues ya no más hace falta chilquearlo o hacerle algo, pasarle ruda o llevarlo de machimón a ese carro Estaba escuchando la entrevista con Jordi Rosado Acerca de una conferencia de prensa que va a ir a dar Chance y podemos ir a conocer a Jordi Rosado un ratito y pues ahí que les deje un saludo a ustedes Quien sabe si el día lo amerita pues así será Muy bien, bien hecho amigo, bien hecho amigo, te felicito amigo que vas adelante porque le estás poniendo los pidevías Eso es tan importante mucha, es tan importante ser los pidevías Es algo que existe, miren pues si ustedes quieren cruzar Allá Ustedes ponen el pidevías aquí Si ustedes quieren cruzar allá Ustedes ponen el pidevías ahí Es algo tan fácil que no necesita tanta ciencia pero es tan importante Así que estas fueron mis clases de manejo para ustedes Y los dejo con este panorama tan lindo Me vine al gimnasio porque muchos de ustedes en sus comentarios es muy común de ponerte a dieta Así ejercicio Como que les pesaran y me llevaran en hombros Pero bueno, les hice caso, me vine al gimnasio Ahora les voy a dejar unas imágenes para que no digan que solo les estoy dando paz Si, me saqué el jugo ¡Suscríbete! 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 Ya no estoy solo Bueno, nunca estoy solo porque Jesús está conmigo Pero ya no estoy tan solo Y para esto pues me traje a alguien que es muy guapa Y ahí está la Gabón ¡Hola! Ni Jesús quiere con él ya Ya estamos aquí Es muy diferente que queríamos hacer hoy No tenemos nada que hacer Yo creo que por ahí vamos a empezar Nos vamos a ir ahorita a comer unos chucos ¿Cuántos chucos te has comido en un día? Dos Bueno, tres Tres ¿Cómo te gustan más chucos o limpios? Me gustan los chucos que estén limpios La Gabo está preguntando Si ahí Venden amarres para hombres Entonces en un ratito vamos a ir a preguntar Y ella va a ir a preguntar Yo quería un rincesto Vas a ir a preguntar si ahí venden amarres para hombres Hay que asegurarse ¿Lo puede hacer? Sí Preguntarle pues Preguntarle si ya tienen amarres ¿Y amarres? No, no hay nada. Ella está preguntando si no vende, mire. Quiero una vez a Miguel Arcángel. Pesitos de agua de calzón desde arriba. Tampoco. Tampoco hay. Tendrían de expandir el mercado. No, porque ya tenemos. Más grandes no hay. No te conformas, Gabriela. Ah, esto es lo de Jordi. ¿Aquí están bien? ¿Qué hubo le? Jordi Rosado. S.O.S. Renuncia. ¡Córrele! Allá te estoy esperando el último jugo, mira. ¡Wink! 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 ¡Aquí están bien! La idea de este video es porque vamos a salir a hacer una cita con pocos recursos. ¿Cuánto crees que es la cantidad mínima que te puedes gastar en una cita? 20 pesos ¿20 pesos? 25, así buena buena 25 Kenny, ¿cuál es la menor cantidad que te puedes gastar en una cita con una chava? Ah, yo creo que por lo menos 50 quetzales Pero es mucho, es mucho Bueno, eso es tuyo Es, va Hablemos de tarifa barrio ¿De tarifa barrio? Ah, bueno, entonces 20 quetzales Una pregunta ¿Cuál es la menor cantidad con la que se puede tener una cita de dinero? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto puedes tener una cita romántica de dinero? ¿Y qué harías? Vamos a ver Unos 30 quetzales para ir los de doña Nena a comer unas costadas O sea, vegetariana, taco barata Ok Costadas de licor, codón, de guacamole Y un agua de dieta Juan Pablo ¿Con cuánto se puede ir a una cita con la menor cantidad de dinero? ¿Con cuánto dinero? Depende de qué cita ¿No importa? ¿Cita X? ¿Cita de novia? Sí ¿Cómo vas a hacer el primer Conecte? Pero no tienes nada de plata El 15 quetzales ¿Qué? ¿15 quetzales? ¿Te la jugabas con 15 quetzales? Sí Para comer unos buenos Y un agua entre los dos Vamos a ir a descubrirlo entonces Vamos a ver en cuánto podemos hacer una cita Vamos a pedir otra opinión Para ver qué dice ¿Te salió en gratis, eh? Sí, me ves ¿Sabes cómo te traje? No comiste mal, mija Pero me estás logrando Estás comiendo Estás comiendo con Jordi Rosado Ah, estoy allá con famoso O sea Con comida Puro famoso No pagamos nada Pura buena comida Me siento colada Tuve incienso Incienso, mi santo, de a todo chance ¿Qué más? Estás hecha, estás hecha En los andares de la vía Encontré a un moreno que me hizo feliz Pero por su presencia Por su presencia Mi querido Y aquí van a aparecer sus redes sociales Estábamos hablando de ¿Qué se necesita para ser un buen Edie, ¿verdad? Es que ya quiere ser De tecno ¿Sos buena para pinchar? Depende ¿Qué quieres que te pinche, cariño? ¿Qué se necesita para ser un buen Edie? Lo estábamos hablando justo Pero hablemos de ese Sinceridad Es que no es la tele Es que veo la cama Aquí podemos hablar con sinceridad ¿Qué se necesita? Pues no solo poner una computadora Y apachar y decir que sos DJ Porque pasa mucho O sea, eso pasa demasiado A ver, si te lo digo entre los DJs Si querés estar in O querés ser culto Es que tocar electro O todas sus ramas Si no, si tocarme Todos sus mucos Sus choleros No, porque parece que estábamos hablando de este DJ Sí Pero así dicen Así dicen Reconózcalo Bueno Entonces, de vez en cuando Somos mucos Somos choleros Lo fino creo que es algo Que se pone en la sociedad Porque todos hemos Reggaetoneado Por matizar Aquí hay mucha gente fina No, mucha Yo les voy a decir una cosa Yo veo llegar a mucha gente fina Y llegan con tacones Y cuando ponen un reggaetón Los tacones se perdieron Hay que ponerle ritmo a todo Y no forniquen en la cadena ¿Qué? No, porque ¿Qué? Se me extraña No ¿Nunca lo han hecho, pues? ¿Qué cosa? En una discoteca ¿Cuál es el lugar más raro? Mira su caca ¿Pasó? ¿Por qué hablaste el tema? Ah, porque estábamos hablando de reggaetón Entonces parece como... Tengo la comunicación Ahí en la gente A veces se exalta hormonalmente A ver, hablando de exaltaciones ¿Qué música crees la ideal para el acto? Yo tengo una A mí, donde me suenan reggaetón Donde me suenan cultura profética Es hora de encaramarse Es hora de encaramarse Tener tus ojos Esa es la mía Esa es tuya Pero no crees que la podemos poner en edición aquí también Pero hila Está bien Está bien Mira, pues es como... Profesional Es profeta Mucho gusto por estar bien, saludos Un saludo para mi canal de YouTube Gordo con suerte, saludos aquí Un flaco sin suerte Voy a mostrar esto porque Dios es justo conmigo No me quería llevar a comer hot dogs Pero miren Lo que nos dieron Un hot dog de tocino No, sin ofender ¿Sabe qué pasa? Es que esto es como el hot dog gourmet Ah, gourmet No, 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 no El 27 de agosto es en el Tikal Futura la conferencia de Jordi Rosado, por quien no quiera caer, ahí están en todo Tikal, las entradas, y pues, lo que pasó, yo le digo al Agabo que Dios es grande, porque nosotros salimos sin rumbo, porque salimos a ver que deberíamos de salir más sin rumbo, así, fíjate. Así como cuando le hicieron los amigos, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero vamos. Yo tenía rato de no salir así, así de aventura, siempre es algo como hacer algo, pero hoy fue como, bueno, ya tenía el plan de querer salir a echarme los chucos, verga, mira, ya empiezo a llover. Oh, my God. Ay, pero bueno, los chucos estamos bajo, bajo. Sí, hay lugares ahí, hay lugares ahí. Hay lugares, hay lugares, mamita, pase adelante, mete la mano. Pasele, pasele. Ella no puede hablar como barrio. Ay, no. No puede hablar. No puedo. Habla. No puedo, porque me sale así. No puedo ir. Decí, meta la mano, mamita, meta la mano. Meta la mano, Marta. No le sale. Meta a mi mamá. Le falta, bueno, bueno. Hijo de puta, este, ya vamos a checar. ¿Qué sentís que cada día tengas un hombre que quieras con...? ¿Conmigo? Sí, con vos. Qué puta, ¿cuándo van a tener los huevos de... Lo dicen, solo lo expresan así, pero a mí no me lo dicen, es que doy miedo. No. Miren, mi amor, cómo me gusta. Uy, rica. Decirle rica a tu amiga, dijo que... Decirle rica a tu amiga. El Kevin, el Kevin. El Kevin, dijo, decirle rica a tu amiga. Ahí está. Ese monumento es a la paja. Ahorita lo vamos a ir a grabar, bien. Un monumento a la pacha. Ajá, mira. Ay, entrada. Ay, ay, ay. Yo sabía. Bueno, vamos a meternos aquí. Ahorita ovni, ese ahí. ¡Woo! Vamos a ver, vamos. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Si soy indio, que de a huevo las botas me lucen. Esto ya es costumbre, yo lo hago por deporte. Soy el que día gratis, te roba por las noches. Tengo alas de corte, meneando todo el bote. Y un par de morena loca sin el pasaporte. Porque esta noche me invitaron pa' pasarla. Vi con mis amigos y de paso en busquetraidas. Claro que sí, el pegue no hace falta. No es por presumir, pero me llueve en buenas cuerdas. Si no me conoce, de seguro estoy conforme. Porque a su patoja le trae loca mi uniforme. Sigo en la batalla, la gente se calla. Saben que soy yo cuando escuchan mi garganta. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Esto se baila sin pena. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Loco, esta cumbia se baila sin pena. Si soy indio, que de a huevo las botas me lucen. ¡Hey! ¡Hey! Tiempo azul. ¡Hey! ¡Hey! Traje cumbia. ¡Hey! ¡Hey! Traje cumbia. ¡Hey! 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 Sin pena. ¡Hey! ¡Hey! Tiempo azul. A ver, ¿cuánto será el costo? Sí, yo creo que una cita perfecta puede llegar a costar 17 quetzales. ¿Cuánto crees que asciende la cita? 20. Yo dije 20 y lo sostengo. Va, el que más se acerque a la cifra, paga la otra cita. Va. Se pone música... Música es así... Sexy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!